¿Qué trata este pedido de informe que le está realizando el municipio por el laboratorio Apolo? Bueno, tiene que ver con la denuncia realizada en el día de hoy por los vecinos de que aparentemente el laboratorio seguiría en funcionamiento, por lo tanto solicitamos una inspección urgente en el lugar para verificar esta información y también, porque además los vecinos están preocupados y ya la intendenta públicamente anticipó de que el laboratorio no volvería a funcionar en ese lugar. Ese compromiso que la intendenta hizo público debe tener una forma jurídica concreta y por eso también le vamos a pedir que nos envíe el decreto de caducidad de la habilitación del laboratorio si es que solamente fue un anuncio o si eso tiene una forma jurídica concreta. Y después con el concejal Guaso pedimos, reiteramos mejor dicho, el pedido realizado hace más de un mes aproximadamente donde era un pedido de informe bastante exhaustivo que tenía que ver con la intervención del municipio previa a la explosión, con lo que tenía que ver con las clausuras, las violaciones de clausura, el tema de no haber un plan de traslado de esta industria categoría 3 en todo este tiempo y lo que tiene también que ver con la manipulación de precursores químicos que también es un tema que nos preocupa, es decir, saber que esto puede llegar a estar funcionando la verdad es que nos genera una gran preocupación. Son los mismos vecinos quienes están denunciando esta actividad que llevaría adelante el laboratorio que hoy justamente ha comenzado la remoción de escombros para recabar pruebas. Exactamente, son los propios vecinos quienes se acercaron a la fiscalía en su momento quienes también fueron los que nos notificaron de la explosión del 8 de diciembre que fue una explosión por acumulación de vapor, que fue el antecedente previo a la explosión del 27 de julio y bueno, la verdad es que lo que insistimos en esto, si hay una decisión política de que ese laboratorio no vuelva a funcionar, bueno, tiene que quedar claro para todos y en todo caso quitar las dudas de qué es lo que están realizando, tanto en el depósito como en una parte administrativa que también existe en el lugar.